Todavía no hemos discutido ni hemos dictaminado con respecto al trabajo por hora. Sin embargo, creo que los extremos no conducen a la reconocerización nacional que debe existir como algo objetivo y proletario que ha generado este gobierno desde el primer día que tomó posición nuestra presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Es decir, hay una ley de trabajo por hora que favorece a un grupo de trabajadores, pero también adolece de muchas cosas que hay que regularlas. Por lo tanto, no es de derogar la ley, sino de abrogación de la ley. Es decir, revisar en el contexto. Recuerde que tenemos 76%, según el análisis del Estado de la región, el país centroamericano que más desempleo tiene dentro de lo que es de los países centroamericanos, Honduras. Por lo tanto, tenemos que analizar en el contexto del desempleo, en el contexto del grupo poblacional que se favorece con la ley de empleo por hora, porque recuerdo que hay mucha gente que trabaja y que puede tener un empleo por hora y que eso le facilita su trabajo o su educación académica en las universidades y todo. Entonces, tenemos que analizar. Por otro lado, también hay que analizar qué elementos dentro del contexto de derecho laboral nacional e internacional se ven cercenados con este empleo por hora y de esa manera rectificar lo que ha sido un error en consonancia con los derechos que tiene un trabajador. Eso sí lo tenemos que analizar. Y este Congreso está para poder entonces analizar y poder determinar cuál es la mejor ley que necesita para favorecer el empleo en Honduras, para favorecer el empleo hacia la clase activamente trabajadora, porque si no, vamos a seguir viendo caravanas de muchachos jóvenes emigrando hacia los Estados Unidos. Entonces, todo eso tenemos que verlo en el contexto de lo que es el equilibrio político, del equilibrio del empleo, del equilibrio legal con respecto a esta ley de trabajo por hora. Se colegia de sus declaraciones, doctor, y como miembro de esta Comisión de Trabajo y de la situación gremial, que usted va a consonancia con la necesidad que atravese el pueblo hondureño en cuanto al desempleo. Me parece interesante que el pueblo que lo está viendo considera de un legislador que está ecuánime en su postura, en su posición y no radical, como algunos de sus colegas aquí en el Congreso que quieren a rajatabla cortar esa ley. Bueno, el Congreso, por lo que se llama Congreso, donde se dan las ideas, donde se dan los debates, y dentro de ese debate se construye, se edifica, se analiza y se rectifica lo que en materia legal corresponde, porque nosotros estamos para hacer realidad muchas de las cosas que el pueblo hondureño en este momento necesita. El pueblo hondureño ha confiado y ha depositado en nosotros su confianza a través de ese voto. Por lo tanto, nosotros tenemos, porque los empresarios también son pueblo, los empresarios también son parte de los que generan riqueza en este país. Por lo tanto, debe haber un equilibrio entre el gobierno, que es el regulador por excelencia de esta relación de trabajo que debe existir entre el patrono y también el trabajador. Entonces, tenemos que buscar un consenso, porque los extremos no conducen a la construcción de un país. Gracias.